Nos plantea un escenario donde él está trabajando su proyecto en WordPress, entiendo de que ha trabajado a código, ha metido mano en los archivos PHP y nos dice que hace poco terminó su primer proyecto con WordPress, pero no hizo el childing y tiene cuatro actualizaciones disponibles pendientes de actualizar. La pregunta es, si hace estas cuatro actualizaciones, ¿es muy probable que se rompa todo el código? Lo primero que diría, hazte unas copias de seguridad. Puedes instalar, hemos visto antes el plugin de AppDraft Plus y haces una copia ahora mismo. Si tu hosting no ofrece copias de seguridad, busca uno que las ofrezca. Puedes hacerte una cuenta en modular y hacer una copia de seguridad. Tienes muchas opciones. Te recomendaría lo primero, hacer una copia de seguridad siempre, sobre todo si no tienes ninguna anteriormente. Siempre hay que tener por lo menos una copia de seguridad porque no sabes lo que puede pasar. Y lo segundo te diría que depende mucho de la web, depende mucho del caso, depende de cómo hayas modificado la web, qué tenga dentro, qué otros plugins, ¿vale? Lo que me dices, por ejemplo, el plugin del editor clásico, ¿vale? Es un plugin que es casi imposible que te dé un problema. Sin embargo, Elementor puede que te dé problemas, ¿vale? Entonces, claro, es imposible. No te puedo dar una respuesta de si se va a romper o no se va a romper, ¿vale? Pero te diría, haz una copia de seguridad y vete probando plugin a plugin.